Bueno, vamos a calcular ahora el índice de extracciones. Bueno, entonces sería esto, entre esto y por 100. Lo ponemos en el primero y luego lo arrastramos en todos como hemos hecho hasta ahora. Esto partido esto, ¿sí? Por 100. Bueno, estas columnas ya estaban hechas en el primer enunciado y ahora lo bajamos. Entonces, bueno, hay gente, si queréis podéis cambiar solo los datos que os vienen dados y también estaría bien. Bueno, bajamos a 121, ahí estamos, hasta ahí. Venga, y ahora subimos y hacemos la siguiente columna. Vamos un poquito más para arriba y hacemos el índice. Entonces, este es el índice de referencia, lo hacemos 100. El de referencia sería este de aquí y entonces tenemos que hacer este partido de la referencia. Luego este partido de la referencia. Entonces, vamos a ello, hacemos igual, ¿sí?, a el que tenemos en nuestra fila partido el de referencia que es este. Bien, y este, así vamos bajando. Si yo hago ahora así, por ejemplo, vamos a ver un ejemplillo. A ver, enter, ya está. Daros cuenta la cosa. Si yo ahora bajo así, ¿aquí qué tengo? Tengo F9, F8, F10, F9, pero yo decía que el de referencia era el F7. Luego tengo que fijar el F7. ¿Cómo se hace en su honesten? Pues se hace muy sencillo. A ver, se me ha movido esto. Se hace de la siguiente manera. Yo lo tengo aquí, ¿lo veis? Entonces, si yo quiero fijar el de F7, entonces, antes de la F y después de la F, pongo un simbolillo de dólar. Y así lo estoy fijando. Daros cuenta. Vamos a ver. Bajamos uno para abajo y quiero que lo veáis. Aquí ya es también F8 partido de F7. ¿Vale? Entonces, a ver, F8 partido de F7, este tendría que ser F9 partido de F7. Os dais cuenta que siempre es partido de F7. Este de aquí sería F10 partido de F7, ¿lo veis, no? Sí, venga, pues vamos para abajo y hacemos toda la columna. Sí, y ya estaría hecho. Bueno, no estaría hecho. Ahí vamos. Entonces, subamos para arriba. Entonces, como nosotros lo tenemos que calcular en porcentaje, lo veis, este le voy a poner un 1. Entonces, vamos aquí, en la columna, le damos a botón de la derecha, formato de celdas, y elegimos, a ver, el porcentaje. Y le damos a aceptar y ya estaría todo en porcentajes. Bueno, pues venga, a los siguientes vamos a ver las gráficas. ¡Gracias!